Un mundo cuando andabas por ahí Me lamentaba como un sonerí Y no sabías que un amor infiel causaría tanto dolor Me has encontrado y por primera vez Tu embrolladura te salga al revés Y confundido no sabes qué hacer Para que caiga en tu red Y no sabes de mi querer Mi vida contigo no llego a la luna Ni como ninguna te arrojo tus pies Mi vida contigo no acabo en la locura El juego que juegas no conozco bien Mi vida contigo no llego a la luna Ni como ninguna te arrojo tus pies Mi vida contigo no acabo en la locura El juego que juegas no conozco bien Tu esas chocado contra la pared Tu cuerpo ha negado a tu cuerpo también Y que sufren los mismos que hiciste sufrir ¿A quien Dios tuvo por mi? Tu mente y ahora hay menés sobre también Y que las consecuencias de un amor Gracias.